Nodal ya cuida su dinero y solo le regala ramos de rosas a Cazú. Cuando Cristian Nodal fue prometido de Belinda, a la ojiverde española no le faltaron lujosos regalos, pero todo apunta a que el intérprete de Adiós Amor aprendió la lección y por eso a su actual novia Cazú únicamente le envía arreglos de flores, pues sabe que si terminan ya no tienen nada que perder. Cuando Nodal y Belipop anunciaron su rompimiento, sus seguidores rápidamente comenzaron a hacer una lista sobre los costosos regalos que el sonorense le había dado al intérprete de Luz Sin Gravedad. Y a decir de muchos, Beli siempre se negó a devolver los más caros, y debido a estos chismes, Nodal ahora solo le regala enormes ramos de rosas a la trapera Cazú. La lista de todos los obsequios que Nodal le dio a Belipop es muy extensa. En ella se incluyen viajes, fiestas y por supuesto un exclusivo anillo que está valuado en 60 millones de pesos, y desde su separación no se ha sabido si la protagonista de Amigos por Siempre lo devolvió o prefirió quedárselo como un agradable recuerdo. Actualmente Nodal y Cazú se encuentran distanciados, esto debido a que la trapera argentina anda de gira por su país y Cristian está dando una serie de conciertos por varias partes de México, pero como el sonorense no quiere dejar atrás el romanticismo, cada que puede le envía pequeños detalles a su novia. Pero eso sí, después de las malas experiencias que tuvo Belipop con Nodal, ya no quiere gastar de más, y eso porque a Cazú solo le envía arreglos de flores para que así la llamada niña trampa no se olvide de él y de paso pueda presumir en sus redes sociales que tiene un novio muy detallista. Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de mucha data agradeció a su amado novio que se haya acordado de ella, sin embargo, dicha publicación solo hizo que sus seguidores compararan el tipo de regalos que le da ella con los que anteriormente Cristian le compraba a Beli. Nodal también recordó a su novia y compartió con sus seguidores la fotografía de una enorme llave de metal y comentó que esa llave era para entrar al corazón de Cazú. Sin lugar a dudas, el intérprete de Dime Como Quieras ya aprendió de sus errores, pues ahora prefiere seguir siendo muy romántico, pero sin gastar un peso. Uno de los motivos por los cuales la pareja Nodaly terminó fue a causa de las peticiones de la madre del cantante, quien supuestamente le exigió a Beli Pop que dejara su retoño, pues él aún estaba muy joven para andar con una mujer tan experimentada como ella. Pero lo que realmente estaba buscando Cristi Nodal era que el popular cantante dejara de gastar tanto dinero en los caprichos del intérprete de Zapito, pues durante el tiempo que fueron pareja, Cristian se encargó de tratarla como toda una reina, y según se dio a conocer hasta se hacía cargo de los gastos de sus suegros. Hasta el momento ya no se ha sabido si Cazú ya recibió algún lujoso regalo por parte de Cristian Nodal, pero no sería nada raro que la trapera argentina también comenzara a pedirle uno que otro detallito a su novio, porque si algo está más que claro es que el sonorense no sabe decir que no, y a la primera de cambios quiere comprar el amor de sus parejas. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo gorlote.